En el municipio de Tuluá fueron dos puntos y dos movilizaciones que se realizaron al mismo tiempo. Una de ellas fue liderada por el Gremio de Artistas del municipio de Tuluá y trabajadores del sector nocturno, en donde se encuentran cansados de los toques de queda y de no tener esas posibilidades de trabajo desde hace más de un año. Ellos afirman que esta situación del COVID-19 y de la reforma tributaria los pondrá a aguantar hambre y que tendrán que buscar otras formas de ingreso. Con pocas garantías, con falta de apoyo para desempeñar su labor y con necesidades económicas, los artistas de la ciudad de Tuluá salieron con sus instrumentos de trabajo a apoyar la marcha y poner un toque musical a la manifestación. Nos estamos vinculando a este paro porque no estamos de acuerdo con las reformas que está decretando el gobierno, primero que todo, la reforma tributaria, la reforma pensional, reforma en salud, cualquier tipo de reformas, no estamos de acuerdo porque es algo que afecta directamente a los colombianos. Lo que nosotros exigimos, no pedimos y no exigimos, es derecho a trabajar, que nos dejen trabajar, que nosotros nos brinden las garantías para nosotros ejercer nuestras labores. Nosotros nos hemos escogido a todo lo que nos han dicho los gobiernos. Más de un compañero aquí ha ido a la alcaldía, ha gestionado sus documentos, sus permisos para poder laboral, pero ni así ha sido posible nosotros seguir trabajando. No hemos podido trabajar porque los decretos que lanza la gobernación es confinamiento total. Cumpliendo los protocolos de bioseguridad, los trabajadores de eventos nocturnos, trabajadores de sonido, logística, músicos y cantantes se unieron con música a decir no a las medidas del gobierno nacional. Bueno, el llamado de nosotros, esto ha sido un hito a nivel municipal porque el gremio de artistas no ha sido muy unido, pero en estos momentos, como usted lo puede ver, solamente somos músicos, somos alrededor de 75, 80 músicos que estamos hoy, solo músicos. A lo que faltan bailarines, falta teatro, falta centros nocturnos, que nosotros también trabajamos de la mano con ellos, faltan los compañeros que dependen de su economía de equipos de amplificación, de tarimas, todo eso es lo que falta. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.